y es que vale la pena decir que la participación de cerca dentro de masterchef celebrity está rodeada de mucha controversia por ejemplo el caso más reciente es que utilizó su beneficio y le quitó a los participantes ingredientes para la preparación de su propio platillo pero qué pasó después y es que aunque los demás se molestaron ellas también necesitaban esos ingredientes para sus propios platillos ahora que sólo quedan tres finalistas nueva información compartida por personal que trabaja dentro de la producción revela que ya se tiene confirmado al ganador en este caso ganadora y sería nada más y nada menos que cerca así es pero porque recibió ayuda especial por parte de la chef saiyé que fue lo que pasó exactamente cuáles fueron las estrategias y es que en redes salió a la luz que la participación de cerca ella es la ganadora de masterchef porque recibió ayuda por parte de la chef saiyé en mejorar sus platillos antes de hacer los desafíos del reality pero esto no fue la única estrategia que tenía entre manos como así cuenta en instagram al parecer también recibió ayuda por algunos de los concursantes del programa para poder llegar a la final y es que tal parece que la estrategia fue hacer que cerca y ya we llegaron hasta la final para después dividirse el premio con la llegada de estas nuevas revelaciones las cuales no han sido confirmadas ni negadas por producción o los participantes se puede desmentir el hecho de que rosana nájera sea la ganadora y es que este spoiler ha estado sonando muy fuerte tú qué opinas verdad mentira hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar esa campanita y suscribirte express noticias tu canal